Denise Pascal, hasta por dos minutos y medio. Gracias, Presidente. Quiero hablar sobre una situación que se produjo el día sábado en Malloco, Peñaflor, en el sector de la colonia alemana, donde un colegio que recoge niñas internadas, enviadas por los tribunales de familia y que no pueden vivir en sus casas por las situaciones de vulnerabilidad que ellos tienen y que además tienen niños externos, más o menos el promedio de ser unos 100 niños en este colegio, que es de una zona más bien rural. Durante varios años el municipio de Peñaflor ha querido proceder a cerrarlo y realmente a través de los tribunales hemos logrado que se acepte la posibilidad de mantenerlo abierto, dado lo bien que cumple socialmente de mantener estos niños internos que no pueden vivir en su familia. Extrañamente, hace 15 días atrás, la Fiscalía aceptó un recurso de amparo para que no se cierre este colegio y el día sábado en la mañana, a las 7 de la mañana, aparece, el colegio totalmente cerrado, vacío, aparece un proceso de, empieza a aparecer quemado por diferentes puntas del mismo establecimiento, lo que lleva a sospechar que ha sido un incendio intencional de anónimos para que este colegio no funcione. Por lo tanto, señor Presidente, quiero solicitar a través de esta Cámara que se le oficie al Ministerio de Educación cuál es su opinión sobre esta situación y al municipio que realmente informe por cuál es el proceso que ha querido cerrarlo y qué siente él por esta situación de este incendio, entre comillas, lo mejor intencional que se produjo en este colegio. El otro oficio que quiero pedir es que se oficie al Ministerio de Agricultura dada el incendio que se produjo en San Pedro, la Comuna de San Pedro, que se quemaron 3.000 hectáreas donde fueron afectadas familias de la zona de Manzanito, alrededor de 20, 30 familias, alrededor de 50 familias de pequeños campesinos en San Pedro y en los entornos alrededor de 20 familias más. Realmente, si no decretamos zona de emergencia agrícola en esta zona, va a ser difícil recuperar la producción de frutillas de la zona de San Pedro, por lo tanto, oficiar al Ministerio solicitando que se declara zona de emergencia agrícola. Hechos, señor Presidente. Muchas gracias, diputada Pascal. Se enviarán los oficios que usted ha pedido. ¿Hay algún señor parlamentario que quiera adherir a los oficios de la diputada Pascal? Con la adhesión de los señores parlamentarios que tienen su brazo extendido. Quiero darle ahora la palabra al diputado Juan Luis Castro hasta por un minuto.